Hola a todos, bienvenidos al curso de Métodos Matemáticos 2. Hoy vamos a ver lo que son las series de Lorentz, que va a ser una generalización de lo que vimos la clase anterior sobre series de potencia y series de Taylor. Y vamos a ver cuál es una de las gracias de estas series que nos van a permitir enriquecer la descripción de las funciones o de las series convergentes en el contexto del plano complejo. Entonces, vamos con eso de una vez y empezamos con las series. Muy bien, como les venía adelantando, vamos a ver las series de Lorentz, pero tenemos que acordarnos que vimos la última clase. Una de las cosas importantes que vimos era el hecho de que el teorema de Bayer-Strauss nos indicaba distintas características que tenían que cumplir una serie para poderla asociar a una función analítica. Una de las características para que esto se cumpliera era primero que las funciones que componen los elementos de la serie, básicamente para que el teorema de Bayer-Strauss funciones analíticas. Y por otro lado, necesitamos que sean funciones analíticas en una región. Y por otro lado, necesitamos que la serie, como un todo, sea una serie de funciones que conforman la serie. Una serie uniformemente convergente en una región. Si se cumplen esas dos condiciones, esto va a implicar, o el resultado de esta serie convergente de funciones analíticas, va a ser una función que es analítica en una región del plano complejo. Entonces, esto nos va a dar una función analítica. Entonces, como esto lo podemos ver desde el punto de vista del plano complejo, un poco para que tengan una idea de qué está pasando con las series. Entonces, en este sentido, lo que habíamos visto ayer, o lo que nos indica el teorema de Bayer-Strauss, primero que nada, que va a existir las funciones FN, que posiblemente pueden tener distintas regiones de analítica. Entonces, por ejemplo, tenemos la región del F1, que puede ser una región de este estilo. Tenemos la región, voy a cambiarlo de este otro color, la F50, por ejemplo, que son las que van formando la serie, que podría tener, debido a la forma que tiene la función, no necesariamente todas tienen que ser del mismo tipo, podríamos tener que la zona de analítica para esa región, es esa que está aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos a la F10.000, y la F10.000 tiene una región de analítica de este estilo. Todas esas son las distintas regiones. Aquí lo que podemos ver, a priori, es que la suma, o la intersección, de todas las regiones analíticas de las funciones, va a ser la región donde cada una de ellas es analítica en conjunto, y posiblemente es la región donde la función final, o la función a la que va a converger la serie, va a ser la región donde va a ser analítica. Le vamos a poner la zona común de analítica. Ahora, ¿qué pasa con la parte de la serie? La serie tiene que converger en el plano complejo. Aquí le vamos a poner la parte de Z y la parte imaginaria de Z. Estamos en el plano de partida. Entonces, lo mismo va a pasar con la serie. La serie, en principio, va a poder converger, pero no va a poder, en el caso general, o en el caso más general, no es necesario que converge en toda la región del plano complejo, en todo el plano complejo. También, la serie en sí va a tener una zona de convergencia, convergencia uniforme, uniforme de la serie. Entonces, ¿qué estamos obteniendo acá? Es básicamente, estamos obteniendo que la región que intersecta todas estas regiones de analítica y de convergencia uniforme, va a ser la región... Voy a tratar de pintarlo lo más que pueda. Sí, esto va a estar. Hasta este punto, hasta este punto, más o menos ustedes me entienden la región que estoy destacando. Esta región va a ser la región donde nuestra función fdn, que lo podíamos pintar con azul, va a ser la región donde nuestra función final, a la que converge todo el sistema, va a ser la que es la región de analítica de nuestra función final. Entonces, eso habíamos encontrado la vez pasada. El teorema de Baestras nos decía que si tenemos sumas de funciones continuas, o sea, de funciones analíticas, y aparte la serie es uniformemente convergente en la misma área, en la misma región del plano complejo de partida, de los números complejos Z, entonces lo que vamos a obtener es una función analítica en esa área, en esa área que es común a todas las distintas áreas que estábamos, lo que le estaba pidiendo recién. Entonces, una de las buenas cosas de esto es que nosotros podíamos tener una descripción donde la función analítica final la podíamos describir en términos de las derivadas de la función analítica la que queríamos encontrar. Entonces, podíamos encontrar lo que eran las series de Taylor, donde si nosotros teníamos una expansión en series de potencias, que nuestra serie está compuesta por polinomios expandidos en torno a un número complejo A, nosotros íbamos a encontrar que los coeficientes que acompañan esos polinomios van a ser la derivada de la función a la cual converge la serie. Y eso es lo que nosotros conocemos como serie de Taylor, y en caso más simple, en caso de aplicaciones básicas, nos puede servir para describir el movimiento, por ejemplo, de una partícula, o simplemente para aproximar la trayectoria que tiene un objeto. O sea, del punto de vista más básico, ustedes ya conocen de cursos de mecánica, de cinemática en general, que cuando ustedes describen que la posición, bueno, la voy a poner en una dimensión solamente, que la posición en un cierto tiempo T es igual a la posición en el tiempo T igual 0, más la velocidad por, bueno, delta T, o en este caso T, ya que el otro es T0. lo que se llama más general, T0 más la aceleración partido por 2 por T menos T0 al cuadrado, es básicamente lo que están viendo aquí, es una expansión de Taylor de la función X de T. O sea, esto es una expansión de Taylor de la función X de T. Sí, porque si se dan cuenta, la velocidad, bueno, esta es la velocidad evaluada en el tiempo T0, y esta es la aceleración evaluada en el tiempo T0, la velocidad viene siendo la derivada en función del tiempo de la posición, y la aceleración viene siendo la segunda derivada con respecto al tiempo. Básicamente, estamos encontrando términos de una serie, de una expansión en serie de Taylor, pero que lo estamos truncando a la potencia al cuadrado. Esto básicamente, en el caso más general, existen términos superiores, que por lo general no son necesarios, pero, en principio, existiría el término que depende del tiempo al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, que son las derivadas de alto orden, por ejemplo, de la posición en función del tiempo. Eso en el caso general, cuando describen un movimiento. Entonces, el hecho de que exista la serie de Taylor, y que, si consideramos todos los términos de la serie de Taylor, va a ser una representación fidedigna de la función inicial, o la función a la cual converge esa serie, es lo que tiene gran practicidad para muchos campos, no solo en matemáticas, pero también en físico, en ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, la clase anterior vimos eso, que tener funciones analíticas y series uniformemente convergentes, nos dan el hecho de que existan las series de Taylor. Podemos construir una serie que se aproxima a la función que queremos, o sea, que es exactamente la función a la que queremos describir. Bien, pero, por un lado, tenemos el hecho de que las series de Taylor, o sea, las series que vimos anteriormente, son funciones analíticas. Y nosotros ya conocemos que, o vimos en la misma prueba, habían preguntas sobre qué funciones, o ver si una función es o no analítica. Entonces, digamos que el espacio de funciones a las cuales nosotros estamos accediendo vía el teorema de Bayer-Strauss y la serie de Taylor, son solamente funciones las cuales son bien comportadas porque son funciones analíticas. Entonces, una manera de incluir que posiblemente una serie o una función podría tener puntos o regiones donde no es analítica, es el hecho de generalizar la serie que iba originalmente desde k igual cero hasta infinito, incluyendo los términos con potencias negativas. O sea, si yo corto de aquí, básicamente ahora vamos a incluir todo este pedazo que son los términos que son uno partido por z menos a a la n, por decirlo así. Pues básicamente lo que tenemos de aquí para acá era lo que no si esto no existe, esto es básicamente la serie de Taylor y en este caso vamos a incluir los términos negativos de tal manera que vamos a generalizar el proceso y esto se le va a conocer como series de Lorenti, perdón, que son series de potencia que incluyen ya sea las potencias positivas que son las de la serie de Taylor, pero también las potencias negativas porque de esa manera vamos a poder incluir estos puntos que son puntos singulares que son polos o como lo vamos a ver como lo vimos anteriormente y que posteriormente lo vamos a ver cuando veamos el teorema del residuo van a ser los puntos donde nuestras funciones dejan de ser analíticas pero solo en un punto específico. Entonces vamos a generalizar, vamos a incrementar la capacidad de nuestra expansión en series, o sea de la serie para poder describir otro tipo de funciones que van a ser funciones que van a tener puntos que son singulares. muy bien, o sea del punto de vista corto del punto de vista compacto porque no vamos a andar escribiendo desde menos infinito hasta más infinito básicamente una serie de Lorent se puede escribir como una función bueno, más o menos que la suma esperemos que nos dé una función buena va a ser una expansión que sumamos los términos desde menos infinito que van a ser los términos uno partido por Z menos A a la N por ejemplo y los términos con coeficientes positivos que van a ser los términos que son Z a la N a la K entonces básicamente incluimos lo que tenemos acá arriba lo estamos escribiendo de una manera mucho más compacta de esa forma y eso sería lo que es una serie de Lorent ahora ¿cuál es la lo que tenemos que analizar ahora? el mismo caso que teníamos con las series de Taylor que necesitamos para que esta para que esta función que está acá tenga sentido necesitamos primero entender si la función si la serie la cual estamos sumando desde menos infinito hasta más infinito nos va a resultar primero va a converger uniformemente y después ver si esta función que está acá va a ser una función analítica en alguna región tampoco podemos esperar que sea una función analítica en todo el plano porque ya sabemos que existen puntos especiales donde nuestra función va a ser o partes de esta serie ya no van a ser analíticas muy bien entonces viendo la serie de Lorent desde un punto un poco más alejado para ver la perspectiva de lo que con lo cual nos estamos enfrentando en esta descripción que es mucho más compleja o mucho más complicada que en el caso de una serie de Taylor propiamente tal el hecho de que como les comentaba nosotros ya sabemos que esta expansión tiene dos dos partes dos comportamientos un comportamiento es cuando Z o en ambos casos va a ser cuando Z se va al punto A donde estamos tomando nuestro referencia nuestro punto en el plano complejo de referencia y notamos cuenta que cuando Z es igual a todos estos términos de aquí para acá van a ir a cero ya que Z menos A cuando Z se va a A básicamente nos va a dar un gran cero entonces en este sentido la parte de la derecha de la expansión no nos complica tanto porque converge a un número finito que es cero ahora la parte de la izquierda que es lo nuevo que es la serie en sí misma vamos a tener este punto que es el punto especial que nos dan los polos y nos damos cuenta que cuando Z se va allá cada uno de estos términos va a ir a infinito en el primer caso o infinito cuadrado o infinito cubo etcétera etcétera va a ir divergiendo con alguna potencia cada vez más grande a medida que más nos vamos hacia la izquierda ahora esto va a depender también del valor que tenga el coeficiente que lleve enfrente que nos va a ayudar a entender el tipo de función pero esos coeficientes los tenemos que determinar y vamos a ver posteriormente cómo se determinan cómo los podemos relacionar por ejemplo con los distintos términos nosotros más o menos ya habíamos visto anteriormente que cuando no existe esta parte los términos que están acá los cn son los que corresponden a la serie de Taylor que la derivada de valor en el punto a partido por n factorial ahora bien qué va a pasar con estos que son negativos son los que vamos a tener que ver para dónde vamos a ir a parar entonces cuando hablemos de una serie de Lorent nos vamos a topar primero que nada con dos partes una es la parte regular que es la que no nos va a dar sorpresas en cuanto a las funciones que componen o las potencias en z que componen la parte regular son las partes que no van a explotar que no tienen singularidades no tienen divergencias entonces digamos que la parte desde c igual cero o k igual cero hasta más infinito le vamos a llamar la parte regular y que es lo que sería parecido a la serie de Taylor mientras que la parte de la izquierda que son los coeficientes con potencias negativas de z menos a le vamos a llamar la parte principal y esa parte principal es la que vamos a tener que tener más cuidado por el hecho que potencialmente son funciones cada una de esas funciones que estamos sumando son funciones que divergen en el punto cuando z es igual a entonces este es el que vamos a tener que tener máximo cuidado para poder entender cómo se comporta una serie de Loren y si esta serie de Loren tiene o no tiene sentido cuando la cuando la veamos en su en su completitud entonces digamos que la función final o la función a la que queremos aspirar va a tener una parte que va a ser principal que es donde existen las divergencias y una parte que es regular que es donde se comporta más o menos bien comportado entonces aquí hay dos puntos importantes para que esa función f de z que tenemos acá yo estoy diciendo que f de z tiene una parte principal y una parte regular entonces si cada una de ellas viene bueno esta es la combinación de ambas pero vamos a quitar esto no tiene sentido como cada una de ellas viene de una serie entonces primero que nada para que podamos escribirlas como una función esta serie debe converger uniformemente por otro lado también la serie de la parte regular también tiene que converger uniformemente porque de esa manera si cada una de ellas esas series convergen uniformemente nos va a dar una función final que está bien definida porque va a ser el resultado de la suma de dos series que convergen uniformemente y nosotros ya vimos que cuando tenemos series que convergen uniformemente podemos sumarlas multiplicarlas integrarlas derivarlas y hacer un montón de otros procedimientos intercambiar integrales con derivadas por partes etc. que nos hace mucho más simple poder hacer esta descripción que estamos viendo acá primero que nada la parte ahora lo que vamos a entrar ahora es entender como la parte regular y la parte principal de estas dos series vamos a buscar las regiones donde convergen uniformemente para que tenga sentido que la expansión final en la serie de Lorentz sea una función que también tenga ciertas propiedades como analiticidad etc. para que esta función f de z tenga sentido necesitamos que esto que está acá converge uniformemente y ya nos demos cuenta que en realidad esa suma adatoria grande que es menos infinito y infinito la podemos separar en dos partes la parte donde los términos divergen que son los términos uno partido por z menos a aquí le cambié el tipo de índice simplemente para que se viera la divergencia y la parte regular que es la más parecida a lo que vimos con la serie de Taylor bien entonces la parte regular que es la parte que no diverge es relativamente más fácil de de entender porque es la que ya vimos en la clase anterior que es la que está relacionada con la serie de Taylor entonces en ese sentido nosotros ya sabemos que cuando nos acercamos al punto z igual a todos los términos del polinomio como todos son z menos a todos van a converger a cero entonces nosotros sabemos que por lo menos va a haber una región en torno al punto a donde esa serie debería converger o esperamos vamos a suponer que va a converger en una región que tiene radio igual r1 o sea básicamente lo que vimos ayer o cuando lo vimos con la serie geométrica simplemente nos vamos a dar cuenta que esa serie cuando vamos hasta infinito va a converger en una burbuja o una circunferencia en torno al punto a y esa le vamos a decir que tiene radio igual a 1 el radio este igual a 1 o el radio menor que 1 perdón de la región va a depender de serie en serie ya entonces nosotros ya sabemos que por ejemplo para el caso de la serie geométrica teníamos que geométrica por lo menos en el caso de la serie que vimos el otro día la última clase que es básicamente la serie de Taylor de la serie geométrica que es igual a 0 hasta infinito nosotros sabemos que su radioconvergencia con respecto al origen perdón tiene que ser menor que 1 estamos diciendo que si esto es z igual a 0 en torno a ese punto hay una circunferencia con radio 1 igual a 1 en las cuales nuestra serie geométrica converge y converge a la función 1 partido por 1 menos z entonces en ese sentido nosotros estamos viendo que en este caso la parte regular de la serie geométrica está bien definida ya que vemos que va a existir para otras funciones regulares o para otras partes regulares va a existir un radio similar con otro valor 1 tercio 5 tercios 10.000 o lo que sea donde esta serie va a converger y va a converger a la función FDR FDR evaluado en z muy bien entonces eso es para la parte regular la parte que ya habíamos visto en la clase anterior que está relacionada con la serie Taylor ahora que pasa con la serie con la parte principal de la serie ya que si se acuerdan o como lo podemos ver vamos a ver una descripción súper rápida por ejemplo si tuviéramos la serie geométrica pero distinta o sea 1 partido por z a la k donde k igual bueno desde k igual a 1 hasta infinito que sería como la continuación de la serie geométrica pero para el otro lado nosotros vemos que esta cosa cuando z se acerca a 0 la serie o cada uno de los términos por separado o sea 1 partido por z va a ir infinito y etc 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 o sea 1 partido por z a la k se va a ir infinito a la k van a explotar todos los términos no hay forma de que eso converja bien entonces acá ya sabemos en principio que si nos acercamos al punto a es una zona donde ya todos nuestros términos de la serie van a explotar por lo menos los términos con potencia negativa entonces tendríamos que reescribir el asunto para ver que le está sucediendo nosotros sabemos que si z se va a esto va a infinito entonces vamos a cambiar la variable simplemente vamos a hacer lo que se conoce una inversión y en ese sentido nosotros vamos a definir que 1 partido por z va a ser este nuevo número complejo W pertenece al plano complejo pero es 1 partido por z llámenlo de cierta manera ¿qué va a pasar con eso? eso lo que va a generar es que nuestra parte principal que era la suma de los términos con potencias negativas o sea 1 partido por z menos a lo vamos a poder transformar en ahora una serie donde estamos sumando términos que son los coeficientes que teníamos antes básicamente pero ahora estamos sumando potencias de este nuevo número complejo W o sea antes teníamos potencias de 1 partido por z menos a y ya sabemos cuando z se va a quiere decir que esta cosa explota pero ahora vamos a estar sumando términos que son W a la m que se parece a lo que tenemos acá en una parte regular entonces desde ese punto de vista nosotros podemos tratar la serie como si fuera una serie regular pero no para el número complejo z sino que para el número complejo W ¿Qué va a pasar con eso? eso tiene otras implicaciones el hecho de que vamos a volver al negro z menos a sea igual a W eso implica que cuando z se va a 0 eso va a implicar que W se va a ir a infinito dependiendo de la dirección que tome infinito más una dirección en el plano complejo y por otro lado si tenemos exactamente lo mismo si consideramos el caso de que W se va a 0 o va a ser equivalente a pensar de que z se tiene que ir a infinito entonces en ese contexto W se va a ir a 0 o sea lo que estamos haciendo es hacer una inversión tal que nuestro punto el origen en el plano W es básicamente el infinito en el plano z simplemente estamos intercambiando el punto central el origen de nuestro plano complejo con el infinito en el otro plano complejo estamos haciendo esa relación gracias a que estamos trabajando con una inversión o sea 1 partido por z igual a W implica de que lo que antes era pequeño en un plano ahora es un valor grande y viceversa bien eso que va a significar es que para esta nueva serie que ahora tiene forma de una parte regular de una de la parte regular de una serie normal de la que estamos viendo al inicio vamos a poder encontrar que esa parte regular tiene un radio de convergencia pero que afecta a la variable W de tal manera que nosotros vamos a suponer que en torno al punto W igual a cero va a existir un radio RW en los cuales nuestra serie va a ser uniformemente convergente y de esa manera cada una de las partes de nuestra serie la parte regular y la parte principal cada una tiene una región de convergencia en este caso tiene la región de convergencia Z menos A menor que R1 y esta usando el truco de que W es igual a 1 partido por Z menos A tiene la región de convergencia que el módulo de W tiene que ser menor que R2 muy bien entonces tenemos dos regiones de convergencia y como ya les comentaba al inicio de la clase para que la función final sea tenga sentido necesitamos intersectar ambas regiones de convergencia entonces no es difícil darse cuenta que como teníamos el hecho de que W es igual a 1 partido por Z menos A básicamente cuando le saquemos el módulo nos queda el módulo y eso es igual al módulo Z menos A entonces básicamente lo que antes era el radio RW en el plano complejo W en el plano complejo Z va a existir un número R2 donde R2 y RWS están relacionados por 1 partido por el valor entonces y lo que antes era mayor o sea menor que W tenía que ser menor que RW ahora se va a transformar en un R2 lo cual va a exponer un límite inferior al módulo de Z menos A o sea básicamente estamos teniendo que para la parte principal para la parte principal nosotros vamos a tener una región en el plano complejo en el plano Z parte real de Z parte imaginaria de Z donde eso que está aquí va a ser R2 donde la parte principal o la función F de P de Z tiene sentido pero de aquí para afuera ya por otro lado la parte regular que fue la primera que vimos que es la más simple de todas va a tener otra región donde la voy a poner ahí va a tener otra región y esa otra región esa otra región y esta otra región la función F de R la parte regular tiene sentido solamente al interior de la circunferencia donde aquí tenemos R1 entonces como ya les había comentado antes lo que tenemos que hacer es intersectar ambas regiones de convergencia y así nos aseguramos que la región final la que es común que es la convergencia común a ambas partes de la serie es la que nos da sentido a la serie de Lorentz porque va a ser la única zona donde la suma de las partes positivas con potencias positivas y la suma con las partes de potencias negativas es convergente uniformemente convergente y por lo tanto la función que sale tiene sentido y podemos derivarla integrarla etcétera 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 entonces sea como sea una serie de Lorentz en principio va a tener un anillo de convergencia que básicamente es la intersección entre ambas partes todos los números complejos en torno a que sean mayores que el radio convergencia 2 que el radio que afecta a la parte principal y todos los números complejos que además sean con un radio o sea con una distancia entre Z y A menor que R1 que es donde la parte regular es convergente si estas regiones o sea primero que nada ya sabemos que fuera de estas regiones o la parte regular o la parte principal divergen no convergen son series divergentes también podríamos tener el caso donde R2 y R1 no formen un anillo sino que sea el caso contrario o sea básicamente estamos pidiendo esto pero estamos entrando en una contradicción donde decimos que R2 sea menor que R1 en ese sentido no existiría intersección entre las regiones y por lo tanto nuestra serie de Lorent no converge en ninguno de los casos ya entonces lo importante es si tenemos una serie de Lorent esa serie de Lorent va a tener asociada un anillo de convergencia con respecto al punto donde estamos haciendo esta expansión y con ese anillo de convergencia es la única zona donde la serie completa es convergente y por lo tanto la función final que es la suma de la parte regular y la parte principal nos da todo el sentido para poder interpretarlo como una función analítica según el teorema de Bayer-Strauss muy bien entonces básicamente cuando uno trabaja con un serie de Lorent lo importante o cuando uno trabaja con una serie es que sea uniformemente convergente y que componga a la función o sea los términos que componen la serie sean funciones analíticas ya sabemos que las potencias Z-A a la K con K positivo son siempre analíticas en todo el plano complejo y las funciones que son uno partido por Z-A a la K son analíticas excepto en el punto cuando Z es igual a A entonces por eso el anillo de convergencia por eso aparece básicamente este anillo que está en torno a porque sabemos que a medida que nos acercamos a explota perdemos la analiticidad entonces la función a la que va a converger nuestra serie de Lorent va a ser una función analítica pero solamente en ese anillo de convergencia que es lo que recién les expliqué bien ahora ya que sabemos que existen estas series de potencias potencias negativas potencias positivas etcétera que convergen a funciones analíticas ahora el punto sería cómo encontramos los coeficientes que conforman nuestra serie nuestra serie de Lorent y en este caso vamos a poder utilizar las mismas herramientas que utilizamos para el caso de la serie de Taylor en el sentido de que mientras estemos en la región de analiticidad que es la región de convergencia de nuestras series nosotros podemos escribir la función en el punto Z como una integral de contorno donde el contorno tiene que encerrar la zona donde la función es analítica y eso va a ser la función que queremos encontrar partido por W menos Z donde W va a ser la variable de integración y Z el punto donde estamos evaluando la función entonces ya básicamente tenemos las mismas herramientas que para hacer de Taylor y de hecho el procedimiento es muy parecido a la serie de Taylor solo con la salvedad que como en el centro o como en el entorno al punto A tenemos un punto singular lo tenemos que rodear para poder integrar con respecto al contorno que cierre todo o sea básicamente si estamos haciendo la integral de contorno lo que queremos lo que queremos encontrar es 1 partido por 2 pi integral de contorno de FW W menos Z FW en una región analítica analítica y que contenga Z entonces nosotros sabemos que existe el anillo de convergencia vamos a poner aquí el punto ahí sí tenemos nuestro anillo vamos a ponerlo ahí que más o menos ustedes lo entienden que son nuestras regiones de convergencia entonces nosotros vamos a tener que si este es nuestro punto Z si ese es nuestro punto Z que tiene que estar dentro de esta región de analítica entonces en principio vamos a hacer una integral que va por aquí que la cerramos así y si la cerramos aquí quedamos con todo este punto A que es no analítico entonces tenemos que hacer un desvío y podemos cerrar rodear la parte contraria de tal manera que nos regresamos por acá entonces básicamente hacemos un camino que va por aquí y en el otro lado nos regresamos y aquí uno va para arriba y otro va para abajo que eso implica como estamos en una región analítica ya sabemos que las integrales cerradas van cero entonces básicamente tenemos una integral que va en el sentido antihorario y la integral que va adentro que va en el sentido horario que básicamente nosotros la podemos dar vuelta aquí básicamente tenemos una integral de camino que va en el sentido antihorario y aquí va bueno más la integral de camino que va en el sentido horario y nosotros sabemos que las integrales nosotros si las damos vuelta básicamente le agregamos un signo menos entonces tenemos básicamente dos integrales una que va en sentido horario antihorario perdón y otra en sentido antihorario pero tiene que tener signo menos y eso es lo que estábamos describiendo acá entonces esta serie que está acá o sea esta integral básicamente tiene una parte que está asociado a un radio gamma 1 que es una región un poco más grande que el valor z que estamos encontrando menos la integral de contorno por el radio gamma 2 que es un radio que es un poco más pequeño que el valor z con el cual queremos integrar porque el punto z tiene que estar contenida en la región que estamos encerrando con el contorno si procedemos con esto y aquí se van a acordar de lo que hicimos en la clase anterior nosotros ya sabemos que este término que está acá debido a que el término vamos a cerrar ahí debido a que el término 1 partido por W menos Z lo vamos a poder asociar a una serie geométrica entonces esta cosa era básicamente 1 partido por Z partido por 1 menos no al revés perdón W 1 partido por Z partido por W entonces sabemos que esto que está acá es una serie geométrica y como una serie geométrica esto va a ser 1 partido por W por la suma de y aparte como Z partido por W es menor que 1 porque W vive en el radio gama 1 y Z está dentro de la circunferencia con radio gama 1 entonces básicamente esto es menos 1 y esto es una serie geométrica a toda regla entonces esto es Z partido por W a la K K igual 0 hasta infinito y esto básicamente es la suma de Z partido por W K más 1 K K igual 0 hasta infinito y ahí cuando hacemos la integral nos va a dar que vamos a encontrar lo que son que los coeficientes C de K van a estar relacionados con las derivadas de nuestra función F grande ya entonces en ese sentido estamos súper bien con eso porque tenemos una región en la cual todo funciona bien ahora para la parte principal el procedimiento es exactamente igual que para la serie Taylor salvo que como ahora nosotros estamos integrando en gama 1 y nuestro punto Z está por acá afuera entonces el término W menos Z de antes que es el que va dentro de la integral es básicamente como ahora W van a ser más pequeños que Z tenemos que usar el caso contrario digamos que ese término lo podemos expresar como 1 partido por Z y aquí tenemos W menos Z entonces esto va a ser W partido por Z menos 1 eso va a ser básicamente menos 1 partido por Z de 1 partido por 1 menos W menos Z aquí debido a esto a eso que está a eso que está ahí tal vez no lo debería haber puesto con negro vamos a poner con debido a que esto que está acá esa región está más cerca y que Z por lo tanto Z es más grande y si dividimos por Z va a ser un número más pequeño que 1 entonces esto que está acá nos indica que W partido por Z en módulo es menor que 1 serie geométrica geométrica y por lo tanto 1 partido por W partido por Z va a ser igual a menos 1 partido por Z por la suma desde K igual 0 hasta infinito de W partido por Z a la K que es lo que ya sabíamos y esto va a ser básicamente la suma de K igual 0 hasta infinito de WK partido por Z a la K más 1 y esto es cuando W partido por Z es menor que 1 y sería la expansión de los puntos del término 1 partido por W que aparece en la integral que está acá pero cuando integremos en torno a la circunferencia de radio gamma 2 y esto es lo que nos va a dar los términos que están asociados a la parte principal que es lo bueno no vamos a hacer esta parte de la parte principal directamente ustedes lo pueden repasar rehacer el cálculo para que entiendan que está pasando con el cálculo en sí pero lo bueno es que ambos términos para los términos con K positivo o con K negativo convergen a la misma expresión tiene una expresión común la expresión común es el hecho de que los coecientes van a depender de las integrales de contorno de gamma donde gamma tiene un radio R donde R tiene que estar entre R2 y R1 y acá tenemos FZ menos Z Z menos A a la K más 1 nosotros sabemos que si K es mayor que 0 esto converge es que la derivada de F de Z o sea si K es mayor que 0 tenemos que SK que es básicamente el factorial en la derivada de F de K partido por K factorial ahora cuando K negativo ya no tiene una representación como derivada directamente pero ya más adelante tenemos el residuo vamos a ver qué significan esos términos entonces de esta manera nuestra serie de Lorentz va a ser una expansión en potencias y además los coeficientes van a estar definidos y van a ser únicos de tal manera que sólo una función en cierta región va a tener una única serie de Lorentz asociada pero esa es una región particular si nosotros cambiamos la región podría nuestra función tener otra serie de Lorentz como de la misma manera si cambiamos el punto con respecto a cuál estamos haciendo la expansión entonces de esa manera nosotros tenemos y cerramos esta parte de la serie de Lorentz propiamente tal que más adelante vamos a utilizar para describir lo que es el tema del residuo entonces mensaje aquí primero tenemos la serie de potencias y ya nos dimos cuenta que cuando esta serie de potencias convergen y las podemos asociar a una función convergen a una función analítica esa función analítica nos da pie a entender lo que son las series de Taylor pero aún más si queremos extender y generalizar la expansión incluyendo los términos con potencias negativas vamos a hablar de lo que son las series de Lorentz y esas series de Lorentz van a tener mucha más información que simplemente lo que uno estudia cuando habla de la serie de Taylor muy bien entonces si uno quiere construir una serie de Lorentz tiene dos tiene distintos caminos el camino por definición sería si yo conozco la función que quiero expandir y encontrar en serie de Lorentz lo que tengo que hacer es darme el trabajo de hacer esas integrales para un K arbitrario y después sumarlas todas y componer la serie final ese sería el camino largo el camino por definición cómo se construye una serie de Lorentz la gracia es que existen métodos para poder apurar el procedimiento de cómo uno construye una serie de Lorentz y de esta manera existen varias técnicas y que son básicamente cuatro que las puedo mostrar aquí de manera rápida y eso no está acabando el tiempo las cuales son se basan en lo que es la serie geométrica y como ya les había comentado la serie geométrica aparece en muchas partes y aquí vamos a hacer un ejemplo que en las cuatro partes que vamos a ver aparece la serie geométrica inclusive cuando encontramos los coeficientes aparece la serie geométrica siempre entonces el primer método para construir una serie de Lorentz sin necesidad de hacerle integrales va a ser utilizando la serie geométrica nosotros sabemos esto que está acá que uno partido por uno menos Z es igual a la suma de Z a la K pero necesitamos la salvedad de que el módulo de Z tiene que ser menor que uno ¿qué significa eso? que por ejemplo si nuestra función a la cual le queremos encontrar la expansión es uno partido por Z menos A ya sabemos cómo esto va a converger entonces por ejemplo si Z es menor a lo que vamos a encontrar aquí lo puse esto está al revés perdón vamos a encontrar la expansión que es el análogo al caso que hicimos acá tenemos esta expansión que es cuando el módulo de Z es menor al módulo de W en este caso cambia en W por A y lo que vamos a encontrar es que esta expansión que está acá es la que corresponde a la serie geométrica o sea que corresponde a expandir esta función ahora si estamos en el caso contrario donde A es menor que Z nos va a aparecer un signo menos y tenemos que intercambiar Z con A y en ambos casos vamos a tener una expansión en serie que representa a la función cuando Z es menor que A en módulo y cuando A es menor que Z en módulo entonces ustedes pueden verificarlo de hecho el ejercicio para esta próxima semana que es receso pueden jugar un poquito con matemática representando estas series de Lorentz segundo método para describir una función de manera rápida descomposición de fracciones parciales si se acuerdan es un método que se enseña en la escuela en el colegio básicamente si yo tengo un polinomio que está compuesto de distintas raíces básicamente perdón y esto es una fracción que está dispuesta por un polinomio y ese polinomio lo podemos descomponer en distintas raíces nosotros podemos encontrar que ese polinomio lo podemos separar en una suma de cada uno de los términos por separado de las raíces que tiene nuestro término de los cuales cada uno va a llegar un coeficiente que hay que determinar entonces en el caso general por ejemplo si tenemos una función que tiene que un polinomio de orden 2 abajo sea 1 partido por z cuadrado más a por b menos z por a más b que sería el equivalente a eso que está aquí abajo nosotros podríamos descomponerlo como un término que es 1 menos z a ambos multiplicados por 1 menos a menos b menos el término 1 partido por 1 partido por z a menos b ¿cuál es la gracia? que esto que está acá tiene una serie geométrica asociada con su región de convergencia y esta que está acá tiene otra serie geométrica con su región de convergencia entonces por lo tanto si queremos describir esta función que está acá en términos de una serie de sumas de serie geométrica la región de convergencia va a ser la que es común a ambas series geométricas y ahí tenemos una descripción bastante rápida de cómo encontrar la serie de Loren para funciones que son 1 partido por un polinomio por ejemplo ¿qué otro método? tenemos el método de las derivadas básicamente si tenemos de nuevo 1 partido por derivadas de funciones o sea 1 partido por potencias de términos como en este caso z menos a al cuadrado nosotros sabemos que 1 partido por z menos a al cuadrado lo podemos tener a través de la derivada de 1 partido por z menos a y de nuevo eso que está ahí es la serie geométrica y tenemos serie geométrica y como se ve una serie geométrica y sabemos su región de convergencia nos damos cuenta que esto que está acá va a converger y por lo tanto la serie de Loren de nuestra función va a estar dada por las derivadas de los términos interiores y por lo tanto por ejemplo esta función que está acá va a tener la serie de Loren que es la suma de k más 1 z a la k con el módulo de z menor que 1 y el último método y ahí ya terminamos la clase de hoy es el usando integrales por ejemplo este es el caso interesante cuando sabemos que el resultado de nuestra de una derivada es un término que se parece a la serie geométrica pero en este caso con z mayor que 0 o sea con z negativo entonces nos damos cuenta que por ejemplo que la derivada del logaritmo es 1 partido por 1 más z y por lo tanto como la serie geométrica va a converger uniformemente convergente dentro de un anillo dentro de una región con módulo de z menor que 1 menor que 1 básicamente podemos tratar encontrar la serie en base a la integración término a término de nuestra de nuestra serie geométrica y de esa manera por ejemplo la expansión del logaritmo en serie de Lorentz básicamente o la descripción del logaritmo de 1 más z vía una serie de Lorentz es básicamente la suma desde k igual 0 hasta infinito de menos 1 a la k z a la k más 1 partido por k más 1 y todo eso con z menor que 1 entonces ahí tienen distintas maneras cuatro maneras de utilizando lo que aprendimos un par de clase atrás que es la serie geométrica de cómo encontrar millones de o distintos tipos de serie de Lorentz utilizando el truco de la serie geométrica y claramente también está el método tradicional que hay que hacer la integración en término a término de los distintos coeficientes que conforman esta serie muy bien entonces eso es lo que tenemos que decir por ahora de la serie de Lorentz ya próximamente vamos a empezar a ver lo que es el teorema del residuo y lo que implica qué significan las divergencias los términos 1 partido por z desde el punto de vista del teorema del residuo pero para ahora el ejercicio que queda de tarea es verificar usando matemáticas ya que ustedes ya lo conocen que la serie de Lorentz que vimos anteriormente vía la serie geométrica corresponden o no a la función que queremos describir simplemente tienen que darse cuenta que entre más términos tomen para poder describir de mejor manera la función y vean si se asemeja o no muy bien entonces dejamos la clase de hoy hasta acá vamos a seguir el próximo dos semanas más porque la próxima semana es un receso universitario por lo tanto quedamos hasta acá si tienen dos preguntas me la hacen y nos estamos viendo en dos semanas más Computación de Marie Ariza por last